Santo del día de hoy, martes 19 de mayo, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que nuestros pensamientos sean santos y envíe tu Santo Espíritu para que algún día podamos gozar de la eterna felicidad en el cielo y aquí en nuestra vida terrena santificar nuestras vidas, Padre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, Padre. Bueno, el día de hoy estamos viendo a Santa María Bernarda Budler. Verena Budler nació en Aú, cantón de Argaú, Suiza, el 28 de mayo de 1848. Aprendió a amar a Dios, así como a María con el rezo diario del rosario en familia, junto a sus padres, los humildes campesinos Enrique y Catalina. Heredó el espíritu mariano de esta que solía peregrinar el santuario de María en Silden. Pertenecía a la Orden Tercera de San Francisco y socorría a los necesitados. Verena era permeable a todo ello. En esta etapa brotó su sensibilidad por las almas del purgatorio. También hubo travesuras, rabietas diversas y hasta alguna que otra mentira. Inicialmente llegó a sentir cierta inquina hacia quien develaba su mal comportamiento ante Catalina, aunque vencía esta tendencia acercándose a la persona delatadora. Todo esto, gracia divina, iría modificando paulatinamente sus flaquezas. Cursados los estudios primarios y sin inclinación por la vía intelectual, optó por trabajar en el campo. La naturaleza entera le seducía porque, de algún modo, ya vislumbraba en ella la presencia de Dios. Hubo un amor adolescente que fue correspondido, pero rehusó seguir adelante con el compromiso. Se sentía invitada a darse a los demás de otro modo. Su vida sería siempre un, como Dios lo quiera. A los 18 años inició su experiencia en el convento de la Santa Cruz de Menzingen. Pudo estar inducida por una imagen que se le quedó grabada de niña al ver a una religiosa pidiendo limosna. Entonces se dijo, seré monja. Sin embargo, mientras se hallaba junto a las hermanas, una voz interior que juzgó inspirada de lo alto, le hizo ver que debía buscar otro camino. No llegó a permanecer con la comunidad ni 15 días. Regresó a su casa, reanudó el trabajo, continuó orando, haciendo apostolado y participando activamente en la parroquia. Así mantuvo viva la llama de su vocación. El 12 de noviembre de 1867, de acuerdo con el párroco que le aconsejó certeramente, ingresó en el monasterio de María Auxiliadora, en Alta Stem, Suiza. Y el 4 de mayo de 1868, le impusieron el hábito franciscano. Tomó el nombre de María Bernarda del Sagrado Corazón de María. Al año siguiente, emitió los votos. Viendo sus cualidades y profunda virtud, le designaron maestra de novicias. Y posteriormente, superiora, cargo para el que fue reelegida sucesivamente en tres ocasiones. Bueno, hermanos y hermanas, acá termina el santo del día de hoy. Nada más y nada menos que Santa María Bernarda Butler. Espero que lo compartan o que hagan llegar la voz y que podamos seguir en este camino de santidad hacia nuestro Señor Jesucristo, imitar a nuestros amigos, hermanos santos, imitar a Jesucristo, el santo de los santos. Que Dios los bendiga y los acompañe. Y terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.